Más de 1.400 candidaturas han sido rechazadas por el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones 2023. Le contamos qué criterios usó el Tribunal para excluirlas. Tribunal Supremo Electoral firma convenio con la Comisión de la Mujer del Congreso para promover la participación femenina en la búsqueda de cargos de elección popular. Mujeres y organizaciones salen a las calles en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, demandando seguridad y equidad. Se reportan daños a la propiedad pública. Ex jefe de la SAT, Juan Francisco Solor Sanofopa, es enviado a juicio por supuestas irregularidades en formación del partido político. Migrantes que fueron abandonados en un furgón en Veracruz, México, regresan al país. Había 106 menores no acompañados. Congnacional relata su calvario. Robo frustrado contra un carro de valores en el aeropuerto de Santiago de Chile deja dos muertos, un agente de seguridad y un asaltante. Gracias por ver el video. Liber de WhatsApp Sean todos sus bienvenidos a la emisión estelar del día de hoy. Noticiero, Guatevisión, este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, así que aprovecho la oportunidad para mandarle las mejores vibras y el feliz día a todas las mujeres guatemaltecas y también a mis compañeras de trabajo, en especial para ti, María Luisa, buenas noches. Gracias Alberto, buenas noches para ti y a todos ustedes, excelente que ya estén sintonizando esta emisión estelar, hay mucha información, ya lo decía Alberto, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y nosotros estamos aquí trabajando junto a muchas otras mujeres para usted. Y vamos a iniciar porque más de mil cuatrocientas candidaturas han sido rechazadas en el actual proceso electoral, en su mayoría contra aspirantes a corporaciones municipales. ¿Qué criterios ha usado el Tribunal Supremo Electoral para excluirlos? En la siguiente nota se lo contamos. Incumplir con algún requisito como los antecedentes penales y policíacos o ser considerado no idóneo debido a procesos penales y sentencias son algunos de los motivos por los cuales el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral ha dejado fuera de la contienda electoral a mil cuatrocientas ochenta y ocho personas que buscaban competir en las elecciones según datos actualizados hasta el seis de marzo. Al hacer la comparación con los diecisiete mil ciento noventa y nueve expedientes recibidos a la fecha, los datos reflejan que se ha rechazado a un ocho por ciento de las candidaturas. A la fecha el TSE suma quince mil setecientas trece personas inscritas. Varios temas, uno es que no cumplen con los requisitos. Han sido postulados por las organizaciones políticas, pero al momento de presentar el expediente no presentan la documentación requerida. Estamos obligados a colocar un previo. Muchos no lo subsanan por lo mismo que dan fuera. Aún restan diecinueve días para el veintiséis de marzo cuando finaliza el periodo de inscripción de candidatos y según las previsiones podré incrementar los expedientes con el paso de los días. Para estos comicios espera recibir cuarenta mil expedientes de aspirantes a cargos públicos. En el proceso de elecciones del dos mil diecinueve participaron treinta y cinco mil candidatos según la memoria de labores del TSE de aquel año. Entre las candidaturas rechazadas este año se encuentran las de Telma Cabrera y Jordán Rodas de MLP, a quienes se les negó la inscripción por problemas en el finiquito de Rodas. Se suma al caso del binomio de Podemos conformado por Roberto Arzú y David Pineda, a quienes se les revocó la inscripción por campaña anticipada. Mientras que en candidaturas a diputados se encuentra el caso de Manuel Valdizón, a quien se le negó la inscripción por la sentencia por lavado de dinero que recibió en Estados Unidos, sumado a los procesos judiciales abiertos en el país, por lo que se le consideró como no idóneo. Sin embargo, Valdizón presentó un recurso de nulidad con el que busca revertir la resolución. De las mil cuatrocientas candidaturas rechazadas, mil han sido de candidatos a corporaciones municipales, ciento setenta y uno de aspirantes a diputaciones distritales, ciento cuarenta y seis que buscaban llegar al parlacén y ciento sesenta que pretendían ganar una curola al Congreso de la República por el Estado Nacional. Con imágenes de María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral firmaron una carta de emprendimiento con los miembros de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República para llevar a cabo capacitaciones sobre empoderamiento de la mujer y, además, promover su participación política con miras a las votaciones. Según los datos del TSE, a la fecha, las mujeres representan un cincuenta y cuatro por ciento del padrón electoral. Sin embargo, esto contrasta con su participación para ocupar cargos de elección popular, sumado a quienes acuden a votar el día de los comisos. Comisión a la licenciada de hechos y foros, cómo enfrentar un foro, cómo hacer un debate, etcétera. Esa oferta académica la ponemos a disposición de todos los ciudadanos, pero a través de esta carta de entendimiento podremos hacer algunos cursos o talleres, tanto presenciales como virtuales, que involucren temas tanto que le interesen a la Comisión de la Mujer del Legislativo, como el Tribunal Supremo Electoral, como, por ejemplo, la participación y el empoderamiento de las mujeres. Continuamos con más información. Pese a que en el pasado Sandra Torres ha usado la ley de femicidio por publicaciones periodísticas, hoy, en cercanía del proceso electoral, acudió al Congreso de la República para presentar una iniciativa de ley. Esta busca atender casos de violencia intrafamiliar, pero además, para tipificar como violencia comunicaciones hechas en plataformas digitales. En el 2019, Sandra Torres denunció por femicidio a seis editores del periódico, con lo cual se impidió al medio publicar sobre ella. Cuatro años después, Torres llegó al Congreso de la República para promover una iniciativa para crear una llamada ley rosa que permita la prevención de la violencia intrafamiliar con una línea telefónica exclusiva y protocolos determinados, pero agrega un artículo con el que se pretende tipificar la violencia digital. Con este mecanismo se establece que pueden considerarse como actos de violencia, el acoso, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada a través de tecnologías digitales. En el pasado, este tipo de temas se han considerado subjetivos en cuanto a su interpretación, ya que pueden prestarse para que los políticos evadan críticas bajo la tipificación de violencia. El mecanismo también establece que las publicaciones o difusiones de textos, imágenes, audios, videos reales o simulados de contenido íntimo o sexual de una persona sin su consentimiento serán catalogados como violencia digital. Por estos casos se puede aplicar prisión de entre 3 y 6 años. Esto es lo que estamos pidiendo, que se tipifique algunas cosas que no están contempladas en las otras leyes normales y no estamos coordinando y completando una sola ley, una sola propuesta, pidiéndole que a la bancada de los diputados de la UNED que hagan esta presentación a la dirección legislativa y que se le dé curso lo antes posible y se pueda agendar porque es necesario que todas las mujeres guatemaltecas estemos protegidas. En el pasado otras funcionarias han utilizado estos mecanismos para evitar que se publiquen críticas en su contra. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta. Vamos a pasar a otro tema porque migrantes guatemaltecos que fueron abandonados dentro de un furgón en Veracruz, en México, arribaron este miércoles al país. Uno de ellos nos cuenta el calvario que vivió durante el encierro, principalmente por la incertidumbre sobre el bienestar de su hermano de 17 años. Un grupo de 136 guatemaltecos fueron retornados este miércoles desde Veracruz, México. 19 mayores de edad, 11 menores acompañados de nueve núcleos familiares y 106 menores no acompañados. Este grupo de conacionales pertenece a los 329 migrantes que fueron abandonados dentro de un furgón en una carretera de Veracruz, México, el pasado 6 de marzo cuando trataban de llegar a los Estados Unidos. Francisco Calde, 36 años, originario de Chicamanquiché, relató que durante el tiempo que estuvo encerrado vivió un calvario y lo único que le preocupaba era el bienestar de su hermano de 17 años. No podía explicarle cómo fue con todas las personas, pero en el caso mío donde estuvimos pues nos costó bastante, hay muchos que por poco perdían la vida. Casi estuvimos encerrados casi dos horas ahí en el furgón, pero ya unos 20 minutos antes de dos horas nosotros ya nos sentíamos como muertos. Hay algunos desmayados, tirados, pero a Dios gracias nos dio la fuerza todavía para salir y todavía estamos con vida. Pese a las complicaciones de las que fue testigo, Francisco asegura que volverá a intentar llegar al suelo norteamericano, por lo que dijo, si Dios nos lo va a permitir, vamos a intentarlo otra vez. El director del Instituto de Migración, Estúa Rodríguez, informó que los menores de edad que no estaban acompañados fueron trasladados a un albergue para que un médico los atendiera y también se les diera ayuda psicológica. Y el mensaje es que no lo hagan. Hoy estamos viendo que las fronteras están cerradas tanto en México como en los Estados Unidos y los están regresando inmediatamente. Así que seguimos y vamos a seguir trabajando por la familia, por la unión, que estén bien ellos y por supuesto hoy tenemos que darle gracias a Dios que están vivos, que no es un vuelo como los hemos recibido y que hemos visto lamentablemente en otros accidentes. Tenemos la información que estuvieron a pocas horas de morir, que estaban en unas condiciones totalmente no humanas, inhumanas, como los tenían. Con imágenes de Roberto López reportó para el noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó. Ahora le contamos que los diputados del Congreso de la República conmemoraron el primer aniversario de la declaratoria de Guatemala como capital provida de Iberoamérica. Lo hicieron con un acto que tuvo lugar en el hemiciclo con prédicas, entre ellas el discurso religioso de la presidenta del Congreso y el uso de un shofar. Estas son las imágenes. De esa forma, el Congreso de la República conmemoró el primer año de la declaración de Guatemala como capital provida de Iberoamérica, que coincide con el Día Internacional de la Mujer, pero también con la aprobación que se hizo el año pasado de una ley que penalizaba el aborto, regulaba la educación sexual y rechazaba la diversidad de género, la cual días después fue vetada. El acto se llevó a cabo con la presencia de apóstoles, sin embargo, fue la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, quien tomó la palabra previo a dirigirse al Palacio Nacional para participar en otro acto. Entre más quieran apedrearnos con más ahínco, determinación y perseverancia, continuaremos luchando sin claudicar para que nuestra nación consolide la posición que Dios ha destinado para ella. Mientras tanto, la Junta Directiva del Congreso también estableció que el espacio conocido como Pasos Perdidos en el Congreso se llamara Salón Guatemala Provida, lugar en donde se colocó un monumento que hace referencia a la declaración que se hizo el año pasado sobre Guatemala. El espacio desde hace semanas ya no es utilizado para conferencias de prensa como era habitual, sino que éstas se trasladaron hacia otro patio del organismo legislativo. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Bueno, vamos a cambiar de tema porque tenemos un servicio social con urgencias, se necesita sangre tipo opositivo y plaquetas para Joaquín Obrock. Los donadores deben dirigirse al Hospital El Pilar en la zona 15. Para quienes estén interesados, el horario es 24 horas. Le recordamos entonces que se necesita con urgencias sangre tipo opositivo o plaquetas para Joaquín Obrock en el Hospital El Pilar. Si está en sus manos a ayudar, la familia lo agradecerá. Ex jefe de la SAT, Juan Francisco Solor Zanofopa, es enviado a juicio por supuestas irregularidades en formación de partido político. Continuamos con más información y el juez envía a juicio al ex jefe de la SAT, Juan Francisco Solor Zanofopa, quien ha señalado de simular la celebración de una asamblea y alterar firmas para la creación de un partido político. Juan Francisco Solor Zanofopa, ex superintendente de administración tributaria, es enviado a juicio por falsedad ideológica con agravación electoral, en el caso falsedad y política. El ex funcionario es acusado de haber alterado actas en la formación del partido ambientalista guatemalteco. El ex jefe de la SAT fue detenido el 19 de mayo de 2022, señalado de haber cometido irregularidades en las actas de creación de la organización política en mención. En este caso, la Fiscalía de Deritos Electorales señala que una persona fallecida en 2018 firmó un acta el 1 de marzo de 2020, por lo que Solor Zanofopa y seis personas más fueron retenidas. Asimismo, la Fiscalía contra Deritos Electorales también señaló a Solor Zanofopa que simularon la celebración de una asamblea en la que se eligió como secretario de la organización política. En las actas se registró la asistencia de 556 personas y la Fiscalía entrevistó a 93 de ellas que negaron haber asistido al evento. En este caso, tres acusados se sometieron a la figura especial de aceptación de cargos. Aníbal Arguello, ex analista de la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el 3 de junio de 2022 fue condenado a tres años de prisión por el delito de falsedad ideológica con agravación electoral, pero se sometió al proceso abreviado en el que aceptó los cargos. El pasado 3 de marzo de 2022, José Miguel Quintanilla y Roberto Cáceres Estrada fueron condenados a tres años de prisión por el mismo delito. Ellos aceptaron los cargos ante un juez. Solor Zanofopa en enero pasado fue proclamado candidato a la alcaldía de la Ciudad de Guatemala por la coalición Semilla Winac y URNG. Hasta el momento no ha sido inscrito. Reportó Edwin Vitán. Mujeres y organizaciones salen a las calles en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Demandan Seguridad y Equidad. Y con el objetivo de demandar al Estado Seguridad y Equidad, decenas de mujeres y organizaciones salieron a marchar este 8 de marzo a las calles del Centro Histórico, día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. La niña primero no debe venir atrás. Queremos jugar y vivir en paz. Con flores y diversas consignas para expresar que este no es un día de celebración, sino de conmemoración y demanda de justicia, se llevó a cabo la marcha del 8 de marzo, que comenzó en la Plaza de los Derechos Humanos del Organismo Judicial y llegó hasta la Plaza de las Niñas. Aquí estamos las mujeres diciendo que queremos salud, educación, vivienda, desarrollo rural y que con el cuerpo de las mujeres no se hace campaña, con el empobrecimiento de las mujeres no se hace campaña, con la corrupción no se hace campaña, con los recursos del Estado no se hace campaña, así que llamamos a salir a las calles y por otro lado nos estamos solidarizando con los medios de comunicación como los comunicadores que están siendo criminalizados, perseguidos por el hecho de informar a la población, consideramos que hay que acuerparlos, verdad, porque si se instala un gobierno fascista que va a callar a la prensa, imagínense que es un labor de libre expresión, entonces qué va a pasar con la población. Varias de las asistentes a la marcha detallaron qué significa para ellas ser mujer y los retos que hay en el país para las mujeres trabajadoras. Soy sobreviviente de violencia, entonces yo me prometí salir a las calles con esta lucha para que fuera erradicándose un poco la no violencia contra la mujer. 25 años de estar recorriendo las calles, ¿qué significa ser mujer en Guatemala en estas condiciones? Mire, para mí ser mujer significa un gran logro ser mujer y gracias porque nací mujer siguen matando mujeres, la violencia sexual es terrible, siguen niñas, madres, entonces y los servicios de salud siguen siendo precarios y vemos ahora las escuelas sin las condiciones para las niñas y los niños, entonces los retos son gigantescos, pero también necesitamos abrir el espacio a la participación política de las mujeres para que las mujeres podamos contribuir a cambiar esas problemáticas que tenemos. No deberíamos de tener miedo de ser mujeres en nuestro país, en lugar de enseñarle a las mujeres a cuidar, deberían de enseñar a los hombres a respetar. ¿Cuál es el miedo más grande que tienes tú acá en Guatemala? Salir a la calle y no regresar a mi casa. Somos más del 51% de la población, las mujeres hemos sido relegadas a un segundo plano, donde las mujeres no podemos atar a cargos de poder y decisión, muchos cargos de concejalas, alcaldesas, diputadas. Hoy vemos en el Congreso que apenas tenemos 30 mujeres de 160 diputados y diputadas. Los retos el día de hoy para nosotras es que ratifiquen el convenio 189 que beneficiará a todas las trabajadoras domésticas. Más de 315 mil mujeres trabajadoras domésticas desprotegidas legalmente. En la marcha que se desarrolló de forma pacífica en horas de la mañana, también participó Griselda, que pidió a su nieto que la llevara para apoyar el movimiento. Una marcha que también recordó que solo en 2022 se reportaron 654 muertes violentas contra mujeres y más de 25 mil denuncias por violencia física. Con imágenes de María René Barrientos, reportó Andrea Domínguez. Bueno, llegó el momento de hacer una nueva pausa, pero tenemos más información. Así es, vendremos después del programa Razón de Estado con más noticias. Quédese en la señal de Guatevisión. Persisten los retos de las mujeres en el país a pesar de representar el 37% de la población empleada. Tenemos más información después de Razón de Estado. Continuamos con más. 33 estudiantes de primer grado reciben clases bajo un árbol de almendro. Debido a que no cuentan con un aula, este problema se repite con seis grados. Ellos también deben recibir clases en los corredores de la escuela de la colonia San Andrés en Mazatenango. Además, debido a la falta de mobiliario, los padres de familia deben comprar escritorios. Liana Morales es madre soltera y tiene dos hijos en esta escuela. Comentó que ante la falta de escritorios, tuvo que invertir 300 quetzales para que sus hijos reciban clases. Morales trabaja como vendedora ambulante en los buses extraurbanos y percibe 75 quetzales al día. Nuestros hijos también tienen que estudiar, tienen que tener un lugar donde ellos puedan hacer bien sus tareas, un escritorio para poder sentarse, estar cómodos ellos, porque igual no pueden sentar, ¿en dónde se pueden sentar a hacer sus tareas? No puedo que en el campo ni siquiera tienen aula ellos. Además de mobiliario, la escuela carece de espacio, por lo que un grupo de 33 alumnos de primero primaria son atendidos bajo un árbol de almendro. Es bastante complicado por la edad de los niños, puesto que pues se distraen porque todo está ahí sí que abierto, estamos bajo del almendro, como les repito, no tengo un pizarrón como para poderles venir y poder decirles, miren esta es tal letra o tal abecedario, ¿verdad? Entonces sí es un poco molesto porque el niño pues se distrae a la hora de que entre un padre de familia, pase un maestro, pasen los niños. La falta de aulas afecta a seis grados que reciben clases en los pasillos bajo condiciones que entorpecen su aprendizaje. Es bastante difícil para uno como docente, por ejemplo, estar captando la atención del alumno, dar la clase si los demás compañeros están también, digamos, dando una clase. Tenemos una aula atrás porque esa era una bodega y se convirtió en aula, entonces constantemente están pasando los padres de familia, están moviendo los niños, entra el sol. Este año, la matrícula escolar rebasó los 700 estudiantes, de los que 180 deben recibir clases en los pasillos por falta de salones. Desde Sunchi Tepeque, Marvin Tunches, Noticiero Guatevisión. Asesoría. Apoyo. Asistencia 24-7. Hoy celebramos diecinueve años de brindarte un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros. Presenta. En nuestro segmento de Guate Reporta, vamos con la información que recibimos de la ciudad capital, se trata del bloqueo que efectuaron un grupo de padres de familia de la escuela jornada vespertina Francisco Vera, de la zona tres. La tarde de este miércoles, cerca de la plaza El Mariachi, se efectuó el bloqueo para exigir al Ministerio de Educación que atienda las necesidades del establecimiento que necesita cuatro maestros y agua entubada para estudiantes de kinder, párvulos, preprimaria y primaria. Y estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica de Santa Ana Huista en Huehuetenango, saludan a la mujer por el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer conmemora en cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de la igualdad con el hombre. La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1977 invitó a los estados a declarar un día como día internacional por los derechos de la mujer. Se utiliza para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar las luchas por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres. ¡Viva la mujer! Y Doris Anabella Elías manifestó su rechazo contra los hechos de vandalismo que efectuaron un grupo de mujeres que dejaron pintas y vidrios rotos en la estación El Calvario de la 18 calle de la zona 1 de Guatemala. Nuestro televidente consideró que las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer debieron ser pacíficas, pues no hay razón para destruir. Agregó que si quieren destruir, que lo hagan en su casa, no a la propiedad de todos los guatemaltecos. En CFS, los 19 años los celebramos de manera distinta. Este año expandimos nuestro servicio clase A de asesoría, apoyo y asistencia. CFS, Corredores de Seguros. ¡Presentó! Vamos a pasar a otro tema porque médicos o nefrólogos o piden a los escuintlecos cuidar el estilo de vida y la alimentación para no afectar los riñones. Los casos de padecimientos en este órgano van en aumento y escuintla es el segundo departamento con mayor prevalencia de estas afecciones en el país. Mañana se celebra el Día Mundial del Riñón y previo a ello entidades que tratan esta enfermedad han desarrollado actividades para hacer conciencia en la población escuintleca sobre el cuidado de este órgano. Por ello realizaron jornadas informativas y de tamizaje. Tenemos acá las ocho reglas de oro que es mantenerse en forma y activo, el control regular de la glucosa en sangre, comer saludable y mantener el peso bajo control, monitorear siempre su presión arterial, no automedicarse, visitar regularmente a su médico para revisar la función renal, no fumar e ingerir abundantes líquidos saludables. Escuintre ocupa el segundo lugar en enfermedades renales en el país y lo que enciende las alarmas es que hay muchos pacientes jóvenes. Vemos una gran cantidad de pacientes jóvenes que están asociados al trabajo extenuante, están asociados al calor que hay en nuestra región, están asociados a la auto-medicación de algunos anti-inflamatorios, antibióticos, uso de bebidas ricas en fructosa o bebidas carbonatadas también. Quienes llevan años luchando con la enfermedad dan su consejo para cuidar su estilo de vida y alimentación. Traten la forma de no tomar muchas gaseosas, que tomen bastante agua pura y comida sana, sin grasa, que se cuiden mucho porque no podrían cumplir con sus compromisos. Para Jutevisión, Carlos Paredes. Bueno, y llegó el momento de darle la bienvenida a nuestra compañera Paula Ozaeta. Porque es momento de que hablemos de dinero. María Luisa, Alberto, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy en el Día Internacional de la Mujer les cuento que de las 6.9 millones de personas ocupadas en el país, alrededor de 2 millones 566 mil son mujeres, lo que equivale al 37 por ciento del total, según la más reciente Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos. El 35.3 por ciento de las mujeres desempeñaba un cargo directivo en el 2022, pero persiste la llamada brecha salarial entre los géneros, ya que según los resultados, el promedio de ingreso laboral nacional es de 2 mil 849 quetzales mensuales. Pero al observar datos por sexo, el promedio de los hombres es de 3 mil 142 y el de las mujeres de 2 mil 335, cifra que representa 807 quetzales menos. En el 2021, el ingreso promedio nacional de los hombres fue de 2 mil 434 quetzales y el de las mujeres de 1 mil 788. La diferencia en este caso fue de 646 quetzales, pero representó 26.5 por ciento. En el 2019, las mujeres ganaban 2 mil 252 quetzales o el 10.6 por ciento menos. Otra preocupación es que la mayoría de las mujeres no cuenta con ingresos propios. Y en otros temas le cuento que este año, luego de la pandemia, regresa la décimo conferencia centroamericana y del Caribe de microfinanzas, que este año tendrá como tema central la resiliencia. A continuación le cuento más de este evento que se llevará a cabo en unas semanas. Del 20 al 22 de marzo, la red de microfinanzas de Guatemala llevará a cabo la décima edición de la conferencia centroamericana y del Caribe de microfinanzas, que después de enfrentar duros años por la pandemia, decidieron llamarlo el reencuentro, resiliencia y reactivación de las finanzas inclusivas ante la nueva realidad. Poder compartir experiencias para poder buscar nuevos retos, desafíos en cuanto a las microfinanzas, los clientes que atendemos, todo lo que alzamos, generación de nuevos proyectos. Ese es uno de los objetivos principales de estas conferencias. Resiliencia es un tema que ya se había utilizado antes y que creen es importante volver a retomar por la crisis económica actual. Nosotros apostábamos a que las microfinanzas, los emprendimientos podían tener una mejor capacidad de salir adelante ante las adversidades. Desde ahí lo empezamos a manejar en ese primer momento y creemos definitivamente hoy por hoy que es así. En los números que manejan, la cobertura que maneja Red Camus son cerca de dos millones de clientes en la región, incluyendo República Dominicana y más de dos mil millones de dólares colocados en cartera agregada. En la actividad participarán más de ochocientas personas provenientes de veinticuatro países de cuatro continentes. La pandemia afectó el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, lo que llevó a mayores tasas de estrés, ansiedad y agotamiento. Los empleados respondieron, comenzaron a priorizar su salud mental y aumentó la probabilidad de que se fueran, reportaran insatisfacción laboral y se sintieran desconectados. Es por eso que hoy le hablaré de los hobbies y de cómo pueden ayudarle en su vida. Desde hacer deporte, recibir clases de canto o baile y hasta pintar pueden ser buenas opciones. Los pasatiempos nos ayudan a mejorar nuestras habilidades en el trabajo, darnos el espacio mental para enfocarnos en lo que nos hace sentir bien, aumenta la creatividad, abre la mente a nuevas perspectivas y genera confianza. Participar en pasatiempos que disfrutamos puede ayudar a mantenernos un poco más felices, pero compartirnos contagia la alegría a los demás. Pregunte a los miembros de su equipo o a sus compañeros de trabajo qué les gusta hacer e invítelos a compartir las historias de esas experiencias agradables. Nunca es demasiado tarde para encontrar un hobby. A veces creemos que porque estamos grandes ya pasó nuestro tiempo para encontrar lo que realmente nos gusta. Pues no, no importa la edad que tenga, busque lo que lo satisface, esa actividad que lo hace olvidar cualquier problema y que le pone una sonrisa en el rostro. Recuerde que tener un tiempo para ustedes es fundamental para que sea productivo. Espero que tome esto en cuenta. Nos vemos mañana con más consejos. Buenas noches. Robo frustrado contra un carro de valores en el aeropuerto de Santiago de Chile deja dos muertos, un agente de seguridad y un asaltante. Llegó la autoferia de verano de Toyota. Toyota Agia. 96 gotas de 1,284 petales. Del 9 al 19 de marzo en Foro Majadas. Te esperamos. Noticias del mundo. Mujeres de diversos lugares comenzaron a salir a las calles este miércoles para denunciar una ofensiva mundial contra sus derechos y reclamar el fin de la discriminación y de los feminicidios. En otros lugares se prohibieron las marchas y en Afganistán, el país más represivo del mundo para las mujeres, según la ONU, muy pocas se animaron a salir a las calles a conmemorar el día. Marchas y protestas en el mundo por el Día Internacional de la Mujer. En varios países las mujeres salieron a las calles para exigir el fin de las discriminaciones o de los feminicidios, entre otros reclamos. Las primeras marchas tuvieron lugar en Asia, con movilizaciones en Pakistán, Indonesia o Japón. La discriminación contra las mujeres es un problema en la mente de la gente. Podría tratársela ligera si no tenemos una ley que prohíba claramente la discriminación. Es algo que necesita un arreglo político y son nuestras voces las que ayudarán a hacer este cambio político. Así que hoy estoy aquí para expresar mi voz. En Jakarta, una movilización frente al Parlamento exigió la aprobación de una ley de protección de las trabajadoras domésticas. Hoy en día las trabajadoras domésticas enfrentan dificultades para proteger sus derechos, como violencia, impago de salarios u otros malos tratos por parte de los empleadores, llegando incluso a ser víctimas de trata de seres humanos. En el conservador y patriarcal Pakistán, las autoridades intentaron impedir las marchas, pero eso no impidió que miles de mujeres salieran a las calles para protestar contra la violencia de género y reclamar equidad. En Filipinas, la policía bloqueó el avance de las manifestantes, que reclamaban la liberación de las presas políticas. Estamos aquí para pedir la liberación de todos los presos políticos, especialmente de las mujeres indígenas encarceladas por ser acusadas de comunistas y por cargos falsos. Mientras tanto, en Afganistán, apenas una veintena de mujeres se animó a salir a las calles para conmemorar su Día Internacional. Según la ONU, este país, bajo un régimen talibán, es el más represivo del mundo para las mujeres. El lunes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó que los avances logrados en décadas para las mujeres en el mundo se están evaporando. Según ONU Mujeres, al ritmo actual se necesitarán 300 años para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Y avanza la investigación del secuestro de los cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, dos de ellos asesinados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que hay cooperación con Estados Unidos, pero no permitirá la intervención de otro país en sus esfuerzos para combatir los cárteles de la droga. Mientras dos de los estadounidenses sobrevivientes al violento ataque y secuestro en Matamoros, México, de la semana pasada ya se encuentran en los Estados Unidos, queda pendiente la repatriación de los dos cuerpos que pasaron la noche aquí en el Servicio Médico Forense de esta ciudad fronteriza de Tamaulipas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y el Servicio Médico Forense en Matamoros, México, siguen resguardados por militares. Aquí está detenido José N., de 24 años, acusado de vigilar a los cuatro estadounidenses víctimas del violento ataque y secuestro del pasado viernes. Se actuó bien que pronto se encontraran a las personas, dos fallecidos. En esta casa ubicada en el ejido El Tecolote, las autoridades mexicanas rescataron a dos estadounidenses sobrevivientes y encontraron a los dos fallecidos. Acabo de hablar con el fiscal Jorge Macías de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y él me confirma que los cuerpos están aquí, que se espera que hoy los entreguen a las autoridades estadounidenses. Los sobrevivientes fueron ayer atendidos en el Valley Regional Medical Center de Brownsville, Texas. Una residente de Matamoros compartió su parecer con la voz de América, pero pidió no ser identificada para proteger su seguridad. Yo creo que es un caso aislado, como puede suceder en cualquier parte de la República, pero han exagerado. El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses evitar algunas zonas de México debido a la violencia y los secuestros, incluyendo Tamaulipas. Hicieron también un escándalo nuestros adversarios. Si nos vamos a los indicadores de seguridad del Secretariado de Seguridad a nivel nacional, tenemos una excelente respuesta. El alerta de viaje emitido por el gobierno de Estados Unidos coincide con la ola de violencia que se viven en muchos estados de la República Mexicana, especialmente en Tamaulipas. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Matamoros, México. Y Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, consiguió una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que había sido librada por un juez federal en México. De esa manera, el integrante del cártel de Sinaloa se blindó por delitos que no ameritan prisión preventiva. El titular del juzgado tercero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México fue quien concedió la suspensión definitiva a Ovidio Guzmán. La orden de captura en contra de Guzmán López había sido librada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sonora. Sin embargo, no se dieron a conocer los delitos por los cuales es señalado. De esa manera, esta orden de aprehensión, que aún no había sido complementada por la Fiscalía General de la República, fue suspendida. No obstante, cabe recordar que las autoridades de Estados Unidos buscan la extradición de Ovidio Guzmán debido a su implicación en el tráfico de drogas. Pues hubo. Y al menos dos muertos dejó un robo frustrado contra un carro de valores en el aeropuerto de Santiago de Chile, según informaron medios locales. Los hechos ocurrieron en la terminal aérea, donde ingresaron al menos 12 asaltantes con tres vehículos. Los individuos estaban fuertemente armados y el asalto fue repelido a disparos por vigilantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El suceso dejó dos muertos, un funcionario de seguridad de la Dirección de Aeronáutica y uno de los asaltantes, producto del tiroteo. Un avión que estaba detenido a pocos metros recibió varios impactos de bala. Al verse sin posibilidades de perpetrar el robo, los delincuentes se dieron a la fuga, pero en el camino dejaron varios carros quemados, abandonados en la carretera que une al aeropuerto con Santiago. Y hay novedades en la investigación por el sabotaje de los gasoductos rusos Nord Stream en el mar Báltico. Alemania anunció que está investigando un barco sospechoso de transportar los explosivos para intentar saber quiénes fueron los autores el 26 de septiembre del 2022. Se detectaron cuatro grandes fugas de gas precedidas de explosiones submarinas en estos gasoductos que unen Rusia con Alemania y transportan la mayor parte del gas ruso a Europa. Rápidamente se sospechó que había sido un atentado, lo que suscitó especulaciones sobre quién estaba detrás de esta operación tan compleja desde el punto de vista logístico y tan delicada desde lo diplomático. Medios alemanes que detallaron otros elementos de la investigación judicial informaron que el barco que está en el punto de mira de la justicia fue alquilado por una empresa con sede en Polonia, aparentemente perteneciente a dos ucranianos. Al parecer, la embarcación zarpó del puerto de Rostock en el norte de Alemania el 6 de septiembre con una tripulación de seis personas, entre ellas buzos y un médico. Y accidente de tren en Egipto. El Ministerio de Salud informó que al menos cuatro personas murieron y unas veintenas resultaron heridos un día antes en la estación ferroviaria de Caliubia, al norte de El Cairo. La Autoridad Nacional de Ferrocarriles indicó que el accidente se produjo cuando el conductor de un tren de pasajeros se saltó la señal que le ordenaba detenerse y el vehículo continuó más allá de la línea de llegada, golpeando el parachoques al final de la vía. La Autoridad Nacional de Ferrocarriles indicó que el accidente se produjo cuando el conductor de un tren de pasajeros se saltó la señal que le ordenaba detenerse y, por tanto, el vehículo continuó más allá de esa línea y, como hemos dicho, golpeando el parachoques, pues provocando el descarrilamiento de la locomotora y del primer vagón. ¡Llegó la autoferia de verano de Toyota! ¡Toyota Agia! Noventa y seis cotas de mil doscientos ochenta y cuatro quetzales. Del nueve al diecinueve de marzo, en Forum Majadas. ¡Te esperamos! Mire, un helicóptero movilizado solo por drones parece algo imposible, pero ya es una realidad y fue uno de los proyectos presentados en el Congreso de Tecnologías Móviles de Barcelona. Vamos a conocer a continuación otros proyectos que lo dejarán con la boca abierta. Durante el Congreso de Tecnologías Móviles que se llevó a cabo en Barcelona, muchas empresas y marcas reconocidas por sus innovaciones presentaron sus más recientes creaciones. Productos tecnológicos capaces de hacer cosas increíbles. Vea el primero. A simple vista parece ser un helicóptero, pero en realidad es un dron que tiene cuatro hélices. La experiencia inicia cuando suben a bordo a cuatro personas que con realidad virtual viajan a través del dron cruzando montañas y ríos. Otro de los dispositivos tecnológicos que más llamó la atención fue el robot barista, que servía café a los asistentes. Las personas a través de una tablet podían elegir entre expreso, capuchino o americano. Y luego de hacer la selección, el robot preparaba la bebida y en dos minutos la entregaba en la ventanilla. La misma empresa también presentó el robot que es capaz de cargar y organizar cajas, perfecto para un uso en bodegas, pues los trabajadores ya no perderían el tiempo movilizando objetos de un lado a otro. Otra presentación importante la hizo Tesla, la empresa de Elon Musk, que dio a conocer una patrulla eléctrica que integra inteligencia artificial. El automóvil tiene cámaras de videovigilancia en tiempo real que emite alertas enviadas a agentes de la policía y todo lo que capta lo almacena en la nube. Además, tiene reconocimiento facial y enfoque de las placas de los vehículos. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar los teléfonos celulares, que se doblan y permiten tener pantallas más grandes. Muchas marcas importantes hicieron sus presentaciones en este evento, convirtiendo sus productos en opciones más versátiles. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y María René Barrientos. Bueno María Luisa, así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta jornada noticiosa. Recuerden mañana en directo a la una de la tarde, emisión comunitaria y la emisión estelar nuevamente a las nueve de la noche. Así es que los esperamos para el momento. Pueden, por supuesto, informarse a través de nuestras plataformas. Mire, con esto nos vamos a despedir esta noche, porque aquí les vamos a presentar el divertido momento en que dos cómplices mascotas roban las golosinas de la alacena de la cocina. El dueño de estas mascotas capturó en video a Teodoro, el gato asaltante que ayuda a su fiel compañero, un corgi llamado Jami. Jami tiene seis años y por su estatura ha tenido problemas para llegar hasta lo más alto de la cocina, pero ha unido fuerzas y se le ocurrió un ingenioso truco. Chris, un creador de contenido, fue testigo de la estrategia por primera vez cuando cocinaba su almuerzo. Mientras cocinaba, el perro de patas cortas comenzó a merodear por la cocina y a ladrar, algo que el gato notó. Teodoro saltó sobre el mostrador y recogió un trozo de brócoli antes de saltar hacia abajo y dejarlo caer frente al corgi y salir corriendo. Desde entonces, la pareja ha estado haciendo esto regularmente, especialmente cuando no hay nadie en casa.